Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr absolutamente todos, todos, todos sus sueños. Es por eso que estoy aquí, para demostrar cómo la disciplina es la cosa más importante del mundo, cómo sin, a pesar del problema, a pesar de la circunstancia, a pesar de cualquier cosa que puedas estar pasando, vas a necesitar disciplina. Disciplina y haz una cosa, otra cosa, otra cosa, toma las acciones en la dirección correcta y vas a lograr los resultados que deseas. Saludos a toda la gente que ya está conectando, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar al respecto de algo que te está impidiendo el éxito. Algo que te está impidiendo el éxito. Y esto es de un libro que se llama Ceguera Voluntaria de Margaret Hefferman. Tú sabes que la mayoría de las veces los libros que leemos en el Club de la Mente es para inspirar a muchos de ustedes y también sirven para mi vida personal, mi vida de negocios y todo lo que estoy llevando hoy en día. Ceguera Voluntaria habla al respecto de un tema muy fundamental y es que muchas veces sabemos que las situaciones están ahí, pero no las queremos ver. Nos tapamos los ojos para no querer ver las situaciones y eso es lo que nos está impidiendo el éxito. Y quiero preguntarte hoy en día, tú has vivido algo como esto, has vivido una situación en la cual ahí ves el elefante rojo en la habitación, es decir, ahí están las cosas, ahí están los problemas, ahí están las cosas que te están limitando, ahí están las cosas que te están impidiendo, pero no las quieres ver, te haces el ciego y cargas con esas situaciones. Y en vez de resolver las situaciones, estamos cargándolas. Cargamos una cosa, cargamos otra cosa, cargamos otra cosa y pasamos la vida cargando un montón de situaciones que no hemos solucionado. Y entonces saludamos, hola, ¿qué tal? Así vivimos nuestra vida en muchas ocasiones. Ceguera Voluntaria es un libro fascinante porque te enseña este concepto que te acabo de compartir. Hay algo que está limitando tu éxito y es la falta de afrontar las situaciones y decir, hay un problema y requerimos solucionarlo. ¿Cómo hacemos para solucionar este problema? Me ha gustado mucho este libro, he aprendido muchísimas cosas que voy a implementar ahora en mi vida y espero que tú también. Chicos, chicas, compartan la transmisión, dejen aquí los comentarios. ¿Alguna vez ustedes han sabido que tienen un problema, pero se hacen los ciegos? ¿Traten de tapar el sol con un dedo, como dicen por ahí? ¿Se puede tapar la cámara con un dedo? Como ven, me corté el dedo. ¿Se puede tapar la cámara con un dedo? Sí se puede. Aquí está la prueba de que me corté dos dedos. Entonces, señores, sí se puede tapar el sol con un dedo, pero el problema es que no solucionas nada. Estás rumiando en las mismas circunstancias, en las mismas situaciones, cuando lo que deberías estar haciendo es encontrar las respuestas. Afrontar los problemas y encontrar las respuestas. Para todo hay respuestas. En una ocasión me preguntaron qué es la frustración y es no encontrar, ser incapaz de encontrar las respuestas. Pero la realidad es que si estás comprometido y verdaderamente estás en búsqueda de una respuesta, entonces la vas a poder encontrar. El problema es que hay muchas personas que vivimos la vida y no estamos buscando las verdaderas respuestas. Estamos buscando los caminos fáciles para solucionar nuestra vida, cuando la realidad es que podríamos estar buscando la verdadera respuesta para solucionarlo y ser muchísimo más felices. Gracias, señores y señores, que están ahí conectados, chicos y chicas. Compartan la transmisión. ¿Quién quiere hoy ganarse libros gratis? ¿Quién quiere ganarse un libro gratis? El libro de Millonarios en los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, Millonarios en Internet y El Gallo Borracho. ¿Cuál de estos cinco libros te quieres llevar totalmente gratis? Compartan la transmisión ahorita mismo. Necesitamos romper récords. Les voy a decir algo, vamos a empezar a romper récords otra vez. Vamos a empezar a hacer que esto del Club de la Mente vuelva a despegar y vuelva a llegar a millones de personas, pero depende de ti. Dime, ¿a ti te gustaría que el Club de la Mente llegue a muchas más personas, inspire a muchas más personas, sea compartido mucha más gente, se motive diariamente gracias al Club de la Mente? ¿Sí o no? Déjalo aquí en los comentarios. ¿Sí o no? Pero necesito que interactúes, que comentes, que preguntes, que compartas, que le des aquí, en el botón que está aquí, le des compartir para que llegue a muchas, muchas más personas. Voy a mandar salud rápida, rápidamente. Tenemos a Luis García, buenas noches, Leonardo Franco, Buenaventura, Everardo, Edgar, Cristian Alejandro, Cristian López, Richard Paredes, Ángel García, Alex Santizo, Verónica Esteves, Wilder, Sai, Flores, Dices de Perú, Héctor Robles, Eric Osor, gracias. Gracias, voy en el transporte público, pero estoy aquí escuchando, te dice Eric, gracias, Herubiel, David Zambrano, Antonieta Ara, Adriana, saludos, Josie, y ¿quiénes están más por ahí? Maru, Connie, Rosy, wow, muchísima gente, el millonario borracho, dice Cristian. Sí, bueno, ok, dice, Libre, Escuela de Lenguas Francesas, Inspire, Aforáneas y Reinaldo. Bueno, señores, queremos el club realmente llegue a más personas, compartamos la transmisión ahorita mismo. Y además de eso, te doy gratis. Escribe un mensaje privado a la fanpage y yo te voy a dar gratis la videoclase de cómo hacer marketing de afiliados, la videoclase de infoproductos, y te voy a, si respondes correctamente, dar totalmente gratis uno de mis libros. ¿Quieres todo esto? Comparte la transmisión ahorita mismo. Y pídeme, ¿qué más les quiere? ¿Quieren que les dé gratis? En algún momento a todos les di mis cinco libros gratis. Yo sé que muchos de ustedes tienen todos mis libros gratis. ¿Por qué? Porque esa es mi intención, mi intención es darles las cosas. Pero si solo hay tres o cuatro o cinco personas en el club de la mente, no puedo regalar mucho. Entonces, compártelo ahorita, compártelo, dale compartir, así la manita para arriba, la manita para abajo, la manita para medio, la manita que sea, pero comparte ahorita. Y te doy cosas gratis. Hablemos entonces de la ceguera voluntaria, esa cosa que nos está impidiendo alcanzar el éxito. La ceguera voluntaria te vuelve vulnerable, desfavorecido, y en el peor de los casos, cómplice del mal. Verdaderamente, Connie desde Estado de México, se me ha olvidado enviarte el mensaje, permíteme el libro, gracias, gracias. Entonces, la ceguera voluntaria, no querer ver aquello que es obvio, nos hace vulnerables, desfavorecidos, y hasta cómplices del mal. ¿Cómo que cómplices del mal? Supongamos que tu ceguera voluntaria es saber que tienes que hacer ejercicio, pero para... estás evitándolo. Todos los días lo evitas, todos los días lo evitas, todos los días lo evitas. ¿Eso es ceguera voluntaria? Lo evitas. No te estás dejando de ver algo que tú sabes que tienes que hacer. Déjenme aquí en los comentarios, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es el éxito que quieres lograr? ¿Acaso quieres ganar más dinero? ¿Quieres hacer tu propia empresa? ¿Quieres... ¿Qué? ¿Viajar por el mundo? ¿Encontrar una pareja? ¿Perder peso? ¿Cuál es tu meta? Ahora que ya tienes cuál es tu meta, la siguiente pregunta que te voy a hacer es ¿Qué cosas tienes que hacer para lograr esa meta? ¿Tienes que hacer ejercicio? ¿Tienes que trabajar más fuerte? ¿Tienes que enfocarte? ¿Qué tienes que hacer? Ahora, te voy a decir algo. Tú ya sabes lo que tienes que hacer para lograr el éxito. Tú sabes cuáles son las cosas buenas que tienes, las cosas malas que tienes, las cosas que te pueden apoyar, las cosas que no te pueden apoyar. Y tu trabajo es entonces hacer las cosas que tú ya sabes, pero has estado con ceguera voluntaria. Es decir, por mi propia voluntad, elijo no ver las situaciones que son obvias. Algunos le llaman el elefante rosa en la habitación. Todo el mundo sabe que ahí está el elefante rosa. Todo el mundo se ha topado con el elefante rosa, pero nadie se atreve a nombrarlo. Se hacen a un lado cuando ven al elefante rosa, pero nadie se atreve a nombrarlo. Tú sabes cuáles son las cosas buenas, las malas que haces, cuáles son las cosas que deberías estar haciendo y no estás haciendo. es momento que empieces a sentarte y afrontar esas circunstancias, esas situaciones que has estado evitando, es momento que empieces a implementarlas en tu vida, afrontarlas y solucionarlas de una vez por todas. Porque ¿sabes qué? Evitar los problemas, evitar las cosas complicadas, lo que hace es precisamente que no puedas avanzar, que sigas en la misma circunstancia, que no crezcas, que no consigas tus sueños. ¿Quieres conseguir sus sueños? ¿Quiere conseguir sus sueños? Entonces usted va a necesitar, señoras y señores, enfrentar las cosas difíciles. Si usted quiere esperar a que las cosas lleguen a usted, acuérdese que solo las gallinas tienen éxito echadas esperando, ¿sí? Empollando huevos. Si no eres gallina y no, y tu mayor sueño no es empollar huevos, vas a tener que moverte y vas a tener que afrontar las cosas complicadas. ¿Sí? Siguiente punto, las personas instintivamente desean amar, vivir y trabajar con otras como ellas. En vez de ampliar experiencias, lo que busca la gente es relacionarse con personas similares, con los que piensan igual, con los que hacen las cosas igual, etc. Busca lo contrario. Busca, literalmente te lo voy a decir así, busca los problemas, busca la complicación. Empecé a leer un libro, todavía no he leído completo, del autor Mario Luna, que muchas veces me lo han recomendado, La Psicología del Éxito. Y este libro dice, empieza con la frase, si no, si no es difícil, entonces no te hace crecer. Fíjate qué interesante. Dice Mario Luna, si no es difícil, entonces no te está haciendo crecer. Y es verdaderamente cierto. Prefieren quedarse muchos, preferimos quedarnos muchos en la zona de confort, en donde todo está fácil, en donde todo es normal, en lo que ya estamos acostumbrados. Y esto es una locura, porque te quedas en eso que ya estás acostumbrado, acostumbrada. ¿Y qué te puedo decir? Sigues igual, no avanzas. Pero ¿sabes qué? El mundo sí avanza, entonces tú te quedas atrás. Tú te quedas atrás, porque el mundo avanza y tú no avanzas. ¿Qué tienes que hacer? Busca los problemas. Busca donde las cosas están complicadas. Ayer lo publiqué, de hecho, algo muy interesante en la fanpage y pusimos una frase de uno de los poemas de Robert Frost, donde él dice, seguí el camino menos transitado y eso hizo toda la diferencia. Seguí el camino menos transitado y eso hizo toda la diferencia. Reynaldo, ¿qué me recomiendas para hacer mi propio libro? Escríbanos un mensaje privado, nosotros tenemos un programa que enseña a hacer tu propio libro. Muy pronto vamos a estar sacando un programa de entrenamiento para enseñarles cómo hacer sus libros y hacerlo famoso en el internet, que mucha gente quiera conocerlos gracias a su libro. Siguiente elemento, los seres humanos instintivamente eliminan los datos que contradicen sus creencias pero aceptan información que corrobora lo que ya cree y esa es la razón de la ceguera voluntaria. Todo lo que está en contra de lo que pensamos no lo vemos, eso no existe, eso es invisible, no escuché lo que dijiste, no entró a mi cerebro, todo lo que no va de acuerdo a como yo pienso, pero todo lo que va de acuerdo a como yo pienso lo reafirmo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprender a tener una mentalidad de flexibilidad y escuchar todas las ideas, te lo puedo decir esto me ha servido demasiado este libro, todos los días yo aprendo, yo lo sé, no tengo una idea de cuánto hemos aprendido en tan poco tiempo con esto que se llama el club de la mente. Por ahí tengo una pregunta de Sergio, a falta de capital para invertir recomiendas vender cursos promedio de Tutelus dice Sergio, no sé qué es Tutelus sin embargo tú puedes promover nuestros productos en Clickbank, en Clickbank Sergio y ganar comisiones, no sé qué es Tutelus pero sí puedes promover nuestros productos por Clickbank. Esta también puede ser la razón del éxito del coaching, te admiro Gabriel es delufiador como quisiéramos muchos me encanta tu programa me ha ayudado mucho gracias a ti con y un abrazo que estés súper bien es por ti que lo hago por toda la gente que quiere cambiar por toda la gente que quiere mejorar y por eso te invito a que compartas esta transmisión ahorita mismo compártela dale aquí en este botón compártela ayúdame a compartir la transmisión te puedo regalar esto si quieres o te puedo regalar esto si quieres compartir si compartes la transmisión te obsequio mi katana especial si compartes la transmisión no, no la voy a obsequiar pero comparta la transmisión señores por favor para que lleguemos a muchas muchas más personas en el mundo de que estábamos hablando de la ceguera voluntaria olvídate olvídate de dejar de ver las cosas por miedo por evitar confrontar por evitar salirse de la zona de confort olvídense de eso señores quieren crecer van a tener que salirse de la zona de confort permanentemente permanentemente cuando verán los previos del capítulo 400 a que te refieres con los previos señores y señores 14 de octubre en la ciudad de México el episodio 400 va a ser el 14 de octubre en la ciudad de México el sábado 14 de octubre en la ciudad de México déjame saber si vas a estar ahí deja el comentario yo voy a estar en la ciudad de México no importa si estás en Paraguay en Uruguay en Chile Argentina Venezuela Dinamarca Kuala Lumpur Seychelles si estás en Londres si estás en Tokio si estás en Shanghai tú puedes llegar al Club de la Mente episodio número 400 y hacer historia sabes que así como ahora hubo un eclipse de sol o de luna o de no sé de qué era de fuego o de agua el eclipse de agua o de fuego fue solo una vez igualmente es esto una sola vez en la vida en qué parte de la ciudad de México todavía no sabemos señoras y señores porque hasta la próxima semana lo vamos a hacer saber siguiente punto importante ah como también algo importante que debes saber el exceso de trabajo y la privación de sueño merman los recursos cognitivos y hacen más difícil procesar la información resolver problemas o plantear preguntas entonces por ahí también la ceguera voluntaria viene de la falta de sueño y el exceso de trabajo eso te priva de tantas cosas para crear en tu vida cuando vengo a México con y ya te lo dije es el 14 de octubre 14 de octubre saludos desde Cusco Perú y vas a estar en México gracias Rose un abrazo Sergio como vendo tus productos por Clickbank por supuesto lograr la libertad financiera facilísimo nosotros tenemos gente que gana 3 mil 4 mil 5 mil dólares mensuales gracias a promover nuestros productos y personas que ya se dedican a sus propios negocios pero empezaron promoviendo te pongo un ejemplo tengo un amigo que se llama Daniel Camargo él empezó promoviendo nuestros negocios y hoy en día tiene una oficina en Miami y es socio de un inversionista de trading muy famoso hoy en día y empezó trabajando con nosotros empezó literalmente vendiendo nuestros cursos hoy en día yo no sé cuánto dinero hace pero es un gran amigo mío que empezó con nosotros para que tengas una idea de lo que puedes lograr quieres promover nuestros programas visita libertadfinancial90.com o escríbeme un mensaje privado y dime quiero la videoclase gratis de marketing de afiliados y uno de mis asesores te lo va a hacer llevar siguiente punto siguiente punto la gente acepta la comodidad del status quo del status quo de estarse quieto en vez de enfrentar los conflictos la única manera de solucionar los problemas es enfrentar los conflictos y decir ok qué es lo que está malo aquí pensar desde cómo lo soluciono no desde cómo lo destruyo cuando tú estás pensando cómo lo destruyes verdaderamente te lo voy a decir es un pensamiento ridículo para tu capacidad cognitiva tu capacidad cognitiva es para solucionar problemas no para destruir cosas la capacidad del cerebro es para crear cosas no para destruir cosas entonces tu pensamiento debe ser cómo soluciono esto Alex dice quiero leer una millonaria a los 20 si respondes adecuadamente a la pregunta por supuesto que sí me he alejado de muchos amigos y familiares dicen que he cambiado el dinero cambia a las personas esto es cierto es mejor estar lejos lejos de que Elvis bueno no leí tu comentario completo pero sí algunos dicen el dinero no cambia a las personas por supuesto que sí tienes acceso a muchísimas más cosas a mí me cambió tremendamente se los puedo decir tienes acceso a educación la educación te cambia tienes acceso a alimentación la alimentación te cambia tienes acceso a vestimenta eso también te ayuda mucho tienes acceso a viajar y eso te abre las puertas de oportunidades de culturas tienes acceso a invertir y eso te abre las puertas de más negocios etcétera 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 el dinero cambia a las personas por supuesto que sí señoras y señores lo importante es ser inteligente para que te cambie para bien a mí me cambió para bien no todo el tiempo pero hoy en día sí siguientes siguientes puntos importantes el efecto espectador y la dilución es mejor estar lejos de gentes tóxicas por supuesto que sí Elvis felicitaciones el efecto espectador y la dilución de la responsabilidad son dos dinámicas de grupo que permiten a la gente ignorar la preocupación por sus semejantes el efecto espectador y la dilución de la responsabilidad esa es otra de las causas por las cuales puedes tener ceguera voluntaria porque solo te quedas viendo y te lo puedo decir uno de mis mayores miedos es ser un espectador exclusivamente los espectadores no les pagan pagan para ir a ver un partido los jugadores son a los que les pagan debemos ser los jugadores los que estamos en la cancha los que estamos haciendo realidad nuestros sueños pero para eso es necesario evitar y eliminar de una vez por todas la ceguera voluntaria debes encontrar la manera de solucionar esos problemas esas cosas que te han estado impidiendo hasta ahora alcanzar el éxito y la número uno la más fundamental por la cual no has alcanzado el éxito que quieres hasta ahora es porque has estado evitando tantas cosas has estado evitando aprender has estado evitando trabajar has estado evitando construir has estado evitando hacer ¿si? otra pregunta por ahí yo pido el curso gratis de marketing en filiado hace tiempo he pensado en la posibilidad de contratarte a ti como coach personalizado el punto es si sería posible Sergio ya no logré ver tu mensaje pero escríbeme un mensaje personal para que uno de mis coaches te contacte y ahí le explicas a él toda la situación Carlos Vallejos el dinero no 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 malo no ser espectador me encantó señoras y señores el club de la mente ¿quién quiere un libro gratis? hoy hablamos del ceguera voluntaria de Margaret Heffernan ceguera voluntaria de Margaret Heffernan me encantó el libro como siempre te digo los libros que yo leo son para inspirarlos y también me sirven a mí todos los días en mi vida personal no se imaginan vamos a ser las gentes más inteligentes del mundo después de leer mil libros en mil días señores y señores ¿quién quiere un libro gratis? paso uno comparte esta transmisión tengo un libro de cómo ganar dinero millonario a los 20 otro de cómo ganar dinero millonarios en internet otro de cómo ganar dinero factor éxito otro de cómo ganar dinero vivir con éxito y otro de cómo ganar dinero el gallo borracho si quieres aprender a ganar dinero comparte esta transmisión ahora mismo y responde correctamente a la pregunta la primera persona que responde tiene el libro gratis cualquiera de mis libros totalmente gratis tú sabes estos libros valen 10 o 11 12 13 dólares 15 dólares 20 dólares si lo compras físico y es gratis para ti o sea que te voy a regalar 20 dólares así quieres 20 dólares te los regalo por responder correctamente a la pregunta del día de hoy y compartir la transmisión cuál es la pregunta cuál es la pregunta cuál es la pregunta cómo se llamó el libro que leímos hoy cómo se llamó el libro que leímos hoy la primera persona que responda correctamente va a tener totalmente gratis este libro vamos a ver quién es la primera quién es la primera será Luis García será Steven Romero será Antonieta será Cristian Ronald veremos quién será la primera persona en responder correctamente muy sencilla la pregunta cómo se llamó el libro del día de hoy ceguera voluntaria Steven Romero felicitaciones un abrazo para ti ceguera voluntaria ese es el título del libro estima un mensaje personal al perfil personal para enviarte totalmente gratis el libro que tú elijas muchísimas gracias señores y señores el club realmente mi reto por leer mil libros en mil días todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios compartan la tradición ahorita mismo vamos a empezar a romper récords hoy ya rompimos uno vamos a romper muchísimos más un abrazo para todos estamos en contacto hasta mañana